Muy buenas tardes, nos encontramos en este momento por la calle 16 de septiembre, San Vicente, Nayarit, donde reportaron una fuerte movilización policiaca por parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. En este lugar, al arribar, pues se encuentra, efectivamente se encuentran elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Aquí trabajando en la recuperación de un vehículo, un vehículo de la marca Chevrolet Aveo. Este vehículo, pues fue reportado como abandonado aquí en la zona. Detalles de este, recuperación de este vehículo no hay, pero informan que será remitido al corralón, debido a que, pues, van a realizar investigaciones en torno a este auto de la marca Chevrolet con placas JSH 1323. Este vehículo, pues van a realizar algunas investigaciones para ver si no está involucrado en algún ilícito, ya que, pues, reportaron que este estaba abandonado. Este vehículo Chevrolet Aveo ya fue recuperado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, donde acudió personal de servicios periciales, el licenciado Jesús Bañuelos. Fueron los que llegaron aquí al lugar, donde ya se está haciendo cargo del levantamiento personal de grúas Martínez, por indicaciones de los elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes, pues, trabajaron, realizaron los trabajos correspondientes en torno a la recuperación de este vehículo, y, pues, seguramente será remitido al corralón de grúas, donde queda a disposición, a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Este vehículo es un Chevrolet Aveo o placas JSH 1323. Este vehículo, pues, ya fue recuperado por las autoridades estatales, autoridades policíacas, quienes, pues, ya en estos momentos ya solicitaron a personal de grúas Martínez que lo levanten y se lo lleven al corralón, donde quedará a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para las averiguaciones que deberán realizarse y saber el motivo del abandono de este vehículo, de este vehículo que encontraron, se encontraron aquí en esta calle, 16 de septiembre, en San Vicente, Nayarit, Bahía de Banderas. Así la información que le estamos llevando al momento. Soy José Luis Preciado, informándole para nuestros seguidores de nuestro portal de noticias, noticiaspuertoballarta.com y Noticias PB Nayarit, desde aquí, desde Bahía de Banderas. Muy buena tarde y en un momento les daremos más información en torno al hallazgo de este vehículo que fue recuperado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, aquí en San Vicente, Nayarit, en Bahía de Banderas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.